Para todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García en Chantorostro. Las condiciones del clima son perfectas. El cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Si alguien acaba de llegar, ya arrancamos las acciones. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Aprovecha el espacio abierto. Recibe el pase en el área. Abraza que demanda. La ha golpeado en largo. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. ¡Qué lindo espectáculo de pases! Busca colarla. Marcel Buckel. ¡Cuidado que está muy buena! ¡Impacta al arco! Busca un lado del palo de Chantor. ¿Por qué sabías que no hubiera llegado ni con vos? Todo eso era. Un pase fuerte hacia adelante. El balón va por la izquierda. Marcel Buckel. La maneja en largo. Un despeje, digamos, decente. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Y ahí va una pelota larga. Un pase fuerte hacia adelante. ¡Qué bueno! ¡Es un disparo! ¡Lo consiguió! ¡Gol! 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 La verdad es que la pelota no la pudo haber colocado mejor. Hay ocasiones en las que es mejor no pensar las cosas demasiado, sino simplemente meter el pie. Y aquí está un grandísimo ejemplo. Gran tiro y el portero sin opción. ¡Gol! Ya está por delante de su rival. Acaban de pasar al frente del marcador. No dejen que el equipo rival reaccione. ¡Gol! 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 ¡Esto es una falta! Entrada deliberada, cínica, desde la frustración a la impotencia. Ante falta de opciones, decidió hacer lo que ya vimos. Esa era de amarilla Pero el árbitro interpretó que en la falta no merecía tarjeta Atención, fue directo Y acepta Despeja en la pelota Y va para adelante El árbitro pita ese final del primer tiempo Este equipo señor Martinoli ha marcado el ritmo del partido Y sus jugadores han entendido muy bien Casi casi como usted dijo en la nación El juego está para cualquiera Solo hay un gol de diferencia Y en este segundo tiempo las cosas pueden cambiar Una vez más a jugar Bueno, tal vez sea suficiente con el 1-1 Y el equipo peque de precavido Tocan más jugadores a defender para no exponer el resultado Podrían equivocarse al hacerlo Ya veremos Atención que viene el contragolpe Marcel Bukel Busca su delantero La hace Vaya forma de trajer la pelota La estando para fondo Un balón largo hacia enfrente La patea hacia adelante La maneja en largo Pega un trazo largo Hace un corte de jugada Espectacular Ya se desmedia la noche La ha recuperado Y la lanza hacia adelante Tiene un largo trazo hacia adelante Lucha para tener un hueco Es un pase largo pero sin precisión Lanza el balón hacia adelante Pelotazo hacia adelante Y juegan hacia adelante Y juegan hacia adelante Gran pelota No, ya aparece para finalizar la jugada ¡Ahí es una distinta jugada! Han ganado por la mínima Y eso se quiere principalmente La defensa que ha estado espectacular Ambas defensivas y los porteros Anduvieron con Tokio el día de hoy Pero al final Todo se reduce a una acción de un segundo Y te llamabas Marta ¡Adiós!